Dí por qué Sí, dí por qué Si ya no me quieres más Si te olvidas de mí No puedo estar sin ti Comprende que sin ti Ya no podré vivir Y luego di por qué Cada vez que te tengo Y quiero besarte Tú dices que no Y si te miro a los ojos Tú quitas la cara Con miedo a que yo No comprenda que me has olvidado Por otro ya me has cambiado Solo te ruego vivir Dí por qué Sí, dí por qué Ya no me quieres más Si te olvidas de mí No puedo estar sin ti Cada vez que te tengo Y quiero besarte Tú dices que no Y si te miro a los ojos Tú quitas la cara Con miedo a que yo No comprenda que me has olvidado Por otro ya me has cambiado Solo te ruego vivir Cada vez que te tengo Y quiero besarte Tú dices que no